Hemos venido a reunirnos con la alcaldesa Lucía Sosa para trabajar conjuntamente con ella en todas las actividades que tiene que ver con habilitación o rehabilitación de todas las instituciones educativas a nivel del cantón y de las parroquias. Hemos puesto sobre la mesa y vamos a coordinar, vamos a trabajar conjuntamente y visitar instituciones para que nos apoyen para así pintar las escuelas y para que se dé el retorno progresivo de todos los niños en todos los establecimientos educativos. ¿Cuántas unidades educativas de Pantone General van a ser rehabilitadas? Tenemos 111 fiscales, 17 fiscomisionales y 17 particulares. Nosotros vamos a visitar a todas las instituciones donde esté el problema para así trabajar conjuntamente como nos hemos reunido hoy día con la señora alcaldesa. Y gracias a esta conversación que tenemos, estamos saliendo adelante en el proyecto que vamos a emprender. ¿Qué necesidades o mejoras requieren los establecimientos? Hay muchas necesidades en todos los establecimientos. Ustedes saben que hace dos años las instituciones quedaron abandonadas y cerradas. Entonces hay totalmente bastantes necesidades en cada una de ellas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tenemos en Tabiazo, tenemos en Camarones, tenemos en Magua y tenemos aquí en la zona urbana, estamos cerca del distrito, no me acuerdo el nombre. Federico Flores. Sí, entonces hemos visitado todas las instituciones y todas las instituciones, unas hay que rehabilitarlas, habilitarlas el 100% y otras no. Director, ¿también ha habido pérdidas, robos de infraestructura, sistemas de comunicación, computadoras? ¿Qué conoce usted al respecto? Hemos visitado todas esas instituciones que han sucedido los robos y no hay guardianía, lamentablemente no hay guardianes ahí, se llevaron los cables, en Chincas se llevaron las computadoras, ya se hizo la denuncia a Fiscalía y se está investigando. ¡Gracias!